... Canal 5 lo mantiene informado a lo largo de toda su programación. La selección argentina derrotó por dos goles contra uno a la selección de Alemania en un partido amistoso jugado en los Estados Unidos. Los goles fueron convertidos por Abel Balbo y Hernán Díaz. Así es, el primer tanto de este partido lo efectúa Argentina exactamente a los cuatro minutos del primer tiempo. A través de un espectacular tiro al ángulo, ahí lo vemos efectuado por Hernán Díaz, el festejo de la hinchada. A los pocos minutos, a los ocho exactamente de este primer tiempo, empataba Alemania a través del tanto que efectuaba Müller, a través de un cabezazo, ahí lo vemos. Llega el segundo tiempo y exactamente a los dieciocho minutos, cincuenta y nueve segundos, el cabezazo de Balbo. Lo habilitaba... Lo habilitaba Medina Bello. Ahí lo vemos. Medina Bello, centro. Y el espectacular cabezazo de Balbo. Argentina, dos a uno. Hubo rumores en la tarde de hoy en Villa Constitución que hablaban de la posibilidad de que sea copada la unidad regional 6 de esa localidad por agentes disconformes con los procedimientos llevados a cabo por el juez Rubén Vicio. El comisario general del Teglia, jefe de esa unidad, desmiente todo. Comisario general del Teglia, bueno, lo encontramos en su despacho, pese a algunas informaciones que hablaban de una situación verdaderamente confusa y tensa aquí en la unidad regional 6. ¿Cuál es el panorama? Absolutamente normal. Yo creo que hay alguna cabecita delirante que necesita esto, quizá querrá volver a épocas pasadas. Yo le digo a la población, con total tranquilidad, de que esto está totalmente normal. En ningún momento, realmente me sorprende absolutamente de que se haya dado esa versión. Incluso se hablaba de que este mediodía, comisario, se retiraron las armas de aquí, de esta unidad regional, y altos oficiales, incluso se lo nombraba usted, se habrían reunido en un club en Arroyo del Medio, donde habrían desarrollado alguna reunión bastante confusa. Absolutamente negativo. Desmiéntalo. Yo le vuelvo a repetir, yo creo que acá hay mucho serlojón, gente que tiene una imaginación frondosa. Volvemos en cualquier momento con más información por usted. Hasta luego. Si usted trabaja por su cuenta, debe tener número de CUIT, porque es un trabajador autónomo. Sin CUIT, no podrá ingresar al nuevo sistema previsional, ni realizar trámites oficiales o gestiones públicas. Y quien contrate sus servicios, estará obligado a exigirle su número de CUIT. Súmese a los que trabajan dentro de la ley. La Argentina cambió. Cambie también usted. Secretaría de Ingresos Públicos. Este jueves, a las 21.30, Gran Fiesta de San Lorenzo, inaugurando el nuevo gasómetro San Lorenzo Universidad Católica de Chile. Un partido especial con toda la emoción de la vuelta a casa de los gauchos de Boedo, después de 14 años. Un sueño hecho realidad para la gente de San Lorenzo. Este jueves, a las 21.30, en directo, San Lorenzo Universidad Católica de Chile. Aquí en Canal 5, el canal de todos. Hablamos de SIDA. El virus de SIDA no se transmite por compartir vasos, tazas, platos o bombillas de mate. Tampoco presenta el riesgo de una pileta de club, un inodoro, un teléfono. La saliva, la transpiración, la orina, las lágrimas, no son vías de transmisión del virus del SIDA. No se contagia al dar la mano, al abrazar o al besar. Si vencemos nuestros prejuicios, venceremos al SIDA. SIDA, que no te sorprenda. ¿Qué hay detrás de este fresco y delicioso jugo? Una mujer practica y su exprimidor, Oster. Oster, la calidad que permanece. Sábado 18, primer aniversario de Punta Brown. Una noche especial de fabulosos Cadillac y su nuevo material. Con todos los regalos que tuviste durante un año, por encima de todo. Hola, este verano en Canal 5, el canal de todos. A partir del 3 de enero, vamos a vivir un verano con todos. En directo, en directo de lunes a viernes. Por Canal 5, el canal de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!